Estoy hablando de la página, toda la página, toda la página, toda la página, toda la página. Lo voy a escribir acá. Ahora, ¿qué pasa? El 1 que está... 34. El 1 que está abajo. 34. Tengo que escribir el 1. Y escribir el 10 abajo. Aquí se la tiene la multiplicación. Porque se queda mayor a la 6. Entonces, voy a escribir a la 6 menos el 3. 10. Niños, niños, niños. Por favor, déjela comiendo, muchachos. Déjela comiendo, por favor. Por favor, no estoy comiendo. Él no hace cuando el número está abajo. Dejen de estar comiendo, niños. Dejen de estar comiendo, niños. Nada más diga así. Ok. Vamos a la página, entonces, a la página... 34. Aprende. Dejela, aprende. Mirando acá, Alfredo, todo el mundo. Todo el mundo, mirando su pantalla, al maestro. Mirando al maestro todos, ¿verdad? Mirando todos al maestro. Señores, el ejercicio del lunes es de multiplicación. Aquí están las reglas. Estas son las reglas que ustedes deben tener y dominar. La página de 34. Adicional. Esto es lo nuevo. Los signos. Adicional. La multiplicación. Porque se van a multiplicar. Recuerden, cuando multiplicamos factores con signos iguales, el producto es positivo. Aló. Aló. Cuando multiplicamos factores con signos iguales, el producto es positivo. Cuando multiplicamos factores con signos diferentes, el producto es... Ahora, más adelante, nosotros vamos a ver otro tipo de problema con la multiplicación. ¿Está abajo o está arriba? ¿Está abajo? La respuesta me debe dar abajo. La respuesta de la letra... Junto conmigo, ahora con el 14 y el 7. Ustedes van a poner los siguientes, la fecha práctica. La fecha del número me debe dar arriba. Esto puede pasar. Práctica, profe. La fecha abajo y el número arriba. Fecha. Práctica. Yo voy a simplificar primero los números, 14 entre 7. Inscriban. ¿Cuánto le da 14 entre 7? ¿Cuánto le da 14 entre 7? ¿Cuánto le da 14 entre 7? ¿Cuánto le da 14 entre 2? Simplifico acá, Tacho, esto es 2. 1, voy a escribir los números. Acá arriba me quedó 2. Como ya dije, que la X a la quinta me ha hecho X a las 2. Tengo que hacer la resta. Acá vamos. 5. Y al lado, se pone así. 0. Negativo. Por negativo. Respuesta positiva. Esta me va a dar. 2. Sobre X. Positivo. Por positivo. Respuesta positiva. Negativo. Por positivo. Producto negativo. Las son las reglas. Es lo único nuevo que hay. Vamos a trabajar entonces el cómodo. Escuchen. Confiamos en la multiplicación. Nos saltamos dos renglones. ¿Listo? Primera multiplicación. Número arriba y abajo porque si son simplificados. Negativo 16. Entre 2. Multiplicado. No llegan a 1. Y va a ser el número arriba y abajo. Bien. Vamos a ver los ejemplos que me he dicho ahora. Ellen Acevedo. Bien. Todo va a ser la página. Me conecta Ellen Acevedo. No, aquí en un minuto. La página que le sigue. Dice. División de monómetros. El primer ejemplo que le ponen. Dice que usted debe dividir los siguientes. Debe dividir el 4. Ellen. Listo. ¿Cuánto te dio? Al cubo. Negativo 80. Negativo 80. Vea el cuadrado. Correcto. Muy bien. Vamos. Ahora con. Menos. Blazacota. ¿Está por ahí? Salta dos renglones. Menos. Positivo 22. Abre. Lo multiplico por positivo 8. Lo escribo en tracción. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué ocurre aquí? Aquí no tengo una sola letra. Tengo dos. Cuando yo tengo dos letras. Yo solamente puedo. Sí, sí, profe. Las que son. ¿Cuánto, Blaz? O sea, la A con la B. Sí. Un poco de retar A con B. Mal. Las letras. Bien, Blaz. Igual. Tu respuesta tiene que ser. Esto como uno tiene. Positivo. Uno. Ciento setenta y seis. Igual. ¿Igual? Blaz. ¿Te digo lo mismo? Ah, bien. Correcto. ¿Qué número está? ¿Qué vamos primero con las letras? Vamos. Tengo. No voy a quitar. No voy a borrar. Aquí está. Negativo por negativo. Positivo. 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 Bien. Le toca. Juan Pablo, estás ahí. Tienes mayor. Vea el cuadrado. Vea la B. ¿Dónde está? Cabezas. Te toca. Positivo. ¿Tienes mayor? Cuatro o dos. Negativo veintiuno. Lo multiplicas. Ahora hay que ver el sí. Por negativo siete. Antes que los signos. ¿Qué pasa cuando los signos son reyes? Para desarrollar. ¿Cuánto daría eso? ¿Positivo o negativo? 147. El signo va a ser positivo. ¿De acuerdo? Respuesta positiva. ¿Positivo cuánto? ¿Positivo? Voy a dividir 147. Correcto. Positivo 147. Muy bien. Continuamos. Por. Tengo a. Correcto. Samuel Sherico. Sherico. Como pinto dos. Simplifico. Digo, aprobé. Escrito ahí. Sherico. Uno. Negativo veintitrés, Sherico. Es solamente. Sherico. Por. Entonces, ya pongo el negativo. Arriba me dio dos. Como dije, eso me va a dar respuesta. Cuatro. Positivo. A. Tres. ¿Cuál es el producto? Menos uno. Ya va. Correcto. Positivo. Negativo. Este siempre. 92. Negativo. 92. De letras igualitas. Correcto. Negativo. 92. Se dieron cuenta ustedes que la matemática es solamente pura práctica. Práctica. Nada de memoria. Práctica. Más nada. Continuamos. Con. Natalia Cruz ahí. Presente. Sí. Va bien. Te toca, Natalia. Más letras. Tiene que ser. Oye, no. Está bien. Esto es una bien dura. Si la coseta. De coquera. Negativo 23. No puede restarle. Comiendo vos. Bien. Por. Y si la letra está sola. Abajo. Positivo 4. Si la letra no tiene pareja. Ustedes. ¿Cuál es el producto allí? Siempre estás. Así que tenemos que verla igual. Bien. Negativo 92. Es así. Hay una letra en el ejemplo que viene. Negativo. 92. 92. Correcto. Muy bien. Tengo. Menos 5. Ah. Todo. Negativo 92. A a la cuadra. Este. B a la 3. Cums. Cums. C. Cums. Por favor. Te toca. Te toca nuevamente. Porque. Esa no era tu multiplicación. Era esta. Positivo 73. Por. Igual. Positivo 4. ¿Cuánto daría eso? Cums. Esto ya. Positivo 292. Positivo. 292. 292. 292. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bien. Vamos en orden. 302. La A. La A está a la cuarta y a la 2. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Continuamos. ¿Quién es mayor?